¿Cuál es el plan de reestructuración de las empresas municipales? Lo cual es una absoluta barbaridad. Y nosotros llevamos dando una batalla prácticamente desde que llegamos. Fíjense, la primera iniciativa de UPyD en la historia, que fue en el pleno del 29 de junio del 2011, la primera fue una auditoría de gestión y funcionamiento de las empresas municipales. Fíjense si teníamos las ideas claras. Y hay que ver lo que nos contestó el PP en su día. Nosotros pensamos que es un plan superficial, enormemente superficial. Que, fíjense, después de un año aporta una medida, una medida nueva. Si ustedes leen las 40 páginas del plan, solo aporta una medida nueva. La fusión de Madrid y Visitos con Madrid Espacios y Congresos y con Maxa. Punto. Y vamos a preguntar sobre todo, y ya concluyo, a la alcaldesa le voy a preguntar por la palabra mágica. Yo siempre le pregunto, nunca me responde, pero yo voy a seguir así hasta que acabe el mandato municipal. Lógicamente, responsabilidad. O sea, ¿qué responsabilidad tiene el Partido Popular en estos diez años de gestión que han llevado las empresas municipales a la situación que están hoy? Parece ser que aquí hace dos años gobernaba, no sé quién gobernaba, otro partido político, por aquí nadie se hacía responsable de nada, ¿no? Ya saben ustedes que a través de distintos contratos se está externalizando este servicio que nos va a costar cerca de 14 millones de euros y va incluido cuando tenemos funcionarios cualificados que podrían realizar esta materia. Este es un tema gravísimo. Y además, curiosamente, cuando la propia ordenanza te obliga a que sean los funcionarios públicos a los que firmen como últimos responsables de esos informes y esos proyectos. Y por último, me tendrá que explicar cómo es posible que algunas empresas que hacen esos informes, luego sean empresas adjudicatarias de las obras de reforma. Bueno, bueno, esto es un tema que me tendrán que explicar y aclarar por qué no lo entiendo. No puede estar una oposición abierta 21 años. ¿Ustedes se imaginan una oposición abierta 21 años? Yo no me lo imagino. Bueno, pues hay ocho plazas de subinspector de la Policía Municipal que llevan abiertas 21 años. Es que pasan cosas muy raras. Y claro, la oposición tiene que estar ahí controlando y supervisando. Además, había un compromiso de mantener una serie de convocatorias y una serie de principios que adquirió el señor Núñez, máximo responsable en materia de seguridad, que ahora parece ser que se ha cambiado. Entonces, Jaime Berenguer, el concejal responsable de UPD en materia de seguridad, va a preguntar para que se nos aclaren estos temas, que son muy raros, muy raros. Y nosotros llevamos ya bastantes meses trabajando en la política municipal, desde el punto de vista del personal, la política de personal municipal en este ayuntamiento, porque están pasando cosas muy raras. Una propuesta para que cesen los procesos de desahucio y la ejecución de lanzamientos que se está haciendo de viviendas en alquiler del Ayuntamiento de Madrid para personas con escasez de recursos, precisamente estas personas que tienen escasez de recursos. La crisis les está afectando de forma importante y la solución no es desahuciarlas, porque es una forma de aumentar el problema, porque son las personas que futuro tienen. Esas personas, al final, van a ser personas sin techo. Entonces, oiga, no cree usted el problema, sino que lo que pedimos, y lo defenderá la concejala Chamorro, es que se suspenda por un plazo mínimo de dos años todos los procesos de desahucio y se proceda a la negociación de la deuda pendiente y a la revisión de las rentas, para tratar, en alguna medida, de adecuarse a las necesidades de esas personas y, respecto de un problema que ya existe, no crear uno mayor. Ya saben que en el pleno anterior, en el pleno de mayo, presentamos una moción de urgencia que no nos fue aceptada por el Partido Popular, que es sobre el plan de calidad del aire y sobre el incumplimiento de la directiva del año 2008 de la Unión Europea, donde la Comisión Europea nos tira de las orejas y nos dice que las propuestas que presenta el Ayuntamiento de Madrid no son creíbles y, por lo tanto, la prórroga para tener el límite permitido por la directiva de 2008 de la Unión Europea sobre el NO2, pues que se cumpla, porque ahora mismo no lo estamos cumpliendo, a pesar de que la alcaldesa diga que somos líderes en materia de vida mental. Pues no sé. Aquí parece ser que, por muchas veces que afirmes las cosas, las cosas acaban siendo ciertas, pero no es así. Este es un tema de la salud de los madrileños. Es que esto está por encima de la batalla o de la refriega política. Es un tema de salud de los madrileños. Lo que queremos es que se tomen decisiones imparciales, objetivas y positivas y tomarnos esta cuestión en serio. Que se realice la convocatoria pública, ya que existe ese compromiso tal y como configura o como está reflejado en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid, se realiza la convocatoria pública de concurso de cesión gratuita de derechos de superficie para entidades sin ánimo de lucro, para realizar actividades de interés social. Hay mucho suelo del Ayuntamiento de Madrid que está desaprovechado y puede ser aprovechado por este tipo de asociaciones que pueden realizar una labor muy buena. Entonces, vamos a ver si tiene buen final esta proposición, porque, insisto, puede ser muy útil para los madrileños. Gracias por ver el video.